Sí, bueno, desafortunadamente estamos un poquito atrasados y bueno, pues yo creo que ese es el buen trabajo que hizo Rory durante los tres primeros días. Y luego, bueno, simplemente yo he intentado dar el máximo, intento acercarme a todo lo que he podido, pero bueno, siempre ha sabido responder, ¿no, Rory? Y bueno, en los hoyos complicados, 11, 12, 13, 14, no ha cometido fallos, necesitamos algo de ayuda ahí y bueno, pues desafortunadamente nos hemos quedado un pelín cortos. Hombre, posible, sin ninguna duda había posibilidades, pero también tienes que pensar que él va detrás y va jugando los mismos hoyos que tú y entonces en los hoyos que tú tienes opciones de Eagle, si él pega un buen drive también lo va a tener. Entonces, es complicado, ¿no? Aun cuando estaba a dos, todavía me notaba, a no ser que, como he dicho antes, a no ser que hiciera algún bogey en 11, 12, 13, 14, que eran los que estaban jugando complicados, iba a ser complicado que llegase a ponerme empatado con él o... Pero bueno, lo hemos intentado con todo lo que teníamos y bueno, pues de eso estamos orgiosos. No, en absoluto. No, lo he dicho antes, en un día en el que sabes que no puedes cometer errores es... te pone mucha presión, ¿no? Y el problema, a ver, realmente el problema es el primer golpe. Intento pegarle un poquito al draw y bueno, pues la pego un pelín recta y con el viento se mirante en el bánker. Desde el bánker, pues sinceramente lo que quiero, estoy pensando, no era un golpe extremadamente complicado, porque era un poquito de cuesta abajo, luego subía, entonces simplemente pienso, aunque la bote es dos metros salida del bánker, pues hasta meterla. Claro, he intentado demasiada sutileza o... bueno, pues desafortunadamente he desacelerado un poquito y no la he sacado, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos intentado al máximo y bueno, es como he dicho antes, en un día en el que sabes que no puedes cometer ningún error en un torneo como este, no es fácil. De juego, tienes fallos aquí y allí, pegas buenos golpes aquí y allí también, pero sí, sobre todo la manera en que me he tomado las cosas, aun cuando fallaba algún golpe, mucho más tranquilo, eso, bueno, la verdad es que me ha demostrado mucho y bueno, hay que seguir, hay que seguir poniéndose en esa situación y bueno, y esperar a que sea el día en que todo sale bien y bueno, pues eres capaz de ganarlo. Es diferente, en el 2007 el campo estaba mucho más complicado de lo que estaba hoy, entonces son situaciones bonitas todas. Y bueno, luego sí que luego lo piensas y dices, ay qué lástima aquí y allí, ahí sí que tuve opciones de ganarlo, aquí está mucho más complicado, pero bueno, yo creo que son todas semanas muy bonitas y lo he dicho siempre en este torneo, en este grande, es mi favorito y bueno, pues el 18 ha sido algo espectacular. Mira que estaba segundo empatado y casi me pongo hasta llorar, de ver cómo se ha aportado la gente otra vez, otro año más conmigo y bueno, para mí siendo español, que no soy británico, me demuestra muchísimo. Hemos tenido torneos muy buenos, los que hemos tenido opciones, es otro buen torneo que hemos jugado y bueno, hay que seguir por la misma línea y pues ver qué somos capaces de hacer. En este torneo de todas maneras es diferente, porque es nuestro grande, para un europeo te sientes más en casa y bueno, pues siempre es un poquito más especial. Pero bueno, yo creo que sin ninguna duda sí que me he encontrado a lo mejor un poquito más relajado que en algunos meillos anteriores y bueno, pues eso es bueno y hay que intentar seguir por esa línea. Sí, no, eso es lo he dicho siempre, eso es lo que buscamos, ¿no? Entre ganar y perder son detalles pequeñitos, pero bueno, el conseguir ponerte en situaciones para ganar, no solo en grandes, en todos los torneos y yo creo que desde 2011 la verdad es que hemos estado, de juego, de juego estaba bastante, bastante bien, de cabeza la verdad es que estaba bastante bien también y bueno, hay veces que se gana y hay veces que se pierde y bueno, lo importante es por lo menos tener las, solo pierde el que tiene las opciones de ganar, ¿no? Entonces, por lo menos tener esas opciones es bonito.